Buenas, por acá estamos con álgebra. El tema que veremos hoy es valor numérico de un polinomio. Es decir, un polinomio tiene variables, esas variables se sustituyen por números y obtenemos su valor numérico, ¿bien? Bueno, a todos les doy la bienvenida con una frase que dice así. No te desanimes, esfuérzate. Continúa dando lo mejor de ti y nunca quites esta frase de tu mente. Cosas buenas le esperan a quien insiste y resiste. Así que, insiste y resiste y te aseguro que cosas buenas van a pasar. Muy bien, damos inicio entonces al tema. Ya sabemos que hay polinomios. Los polinomios pueden tener varias variables. ¿Ok? Llamamos polinomio cuando hay más de tres términos. Y decimos que tiene diferentes variables. O es de varias variables cuando tiene diferentes variables. Es decir, por ejemplo, acá tiene y, x, z y w. Y el polinomio se escribe p, d y acá entre paréntesis en el subíndice. Se colocan las variables con las que se están trabajando. Si un polinomio tuviese cuatro variables, acá, a cada variable debería colocársele un número para sustituirlo, ¿no? Bien. Se sustituye básicamente el número donde se encuentra la variable y se realizan las operaciones numéricas para encontrar el valor. Pero también tenemos polinomios de una sola variable. Estos son los que con los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? En este caso, fíjense que la única variable es x. Solamente que tiene diferentes exponentes. Exponente 3, exponente 2, exponente 5. Entonces tenemos acá un polinomio con una sola variable. Bueno, bastaría solamente con sustituir un solo valor de x, ¿bien? Para encontrar su valor numérico. Fíjense que acá, a diferencia de la anterior, entre paréntesis, solamente tenemos la letra x. Siempre en el subíndice se escriben las letras con las que se están trabajando. ¿Bien? Ok. Vamos entonces a resolver un problema. Dice así. Fíjense, es un polinomio de una sola variable. Tiene exponente 4, exponente 2, exponente 1 y el término independiente. ¿Ok? Nos dice encontrar el valor numérico de p subíndice 2. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los lugares donde esté x, fíjense que acá hay una x, acá hay un 2. En todos los lugares donde esté x, yo voy a sustituir el número que me dice, el problema que en este caso es el número 2. ¿Bien? Entonces la solución sustituyendo x2 nos quedaría así. Fíjense, ¿dónde está la x? Abro, cierro paréntesis con el 2. ¿Dónde está la x? Abro y cierro paréntesis con el 2. ¿Dónde está la x? Abro y cierro paréntesis con el 2. Ahora debo resolver. 2 a la cuarta son 16. 2 a la 2 son 4. Muy bien. Entonces resuelvo los exponentes. 2 a la cuarta son 16. 2 a la 2 son 4. Ahora resuelvo los productos. 5 por 16 son 4 por 4. Y acá eliminaría el paréntesis. Más por más sale más. ¿Ok? Luego tenemos 80 más 16 más 2 menos 12. Sale 86. Esta es nuestra respuesta y es el valor numérico del polinomio cuando x vale 2. En otras palabras, p de 2 es igual a 86. Muy bien, muy bien. Entonces avanzamos. Vamos con un problema de repaso. ¿Ok? Quiero que con este problema tú practiques y yo luego te muestro la solución. ¿Ok? Acá tenemos un polinomio que dice así. Menos x a la cuarta más 4x a la tercia o al cubo menos 4x a la 2 o al cuadrado menos x menos 2. Encontra el valor numérico cuando p igual a menos 2. A ver. Coloca la pausa al video. Realiza las sustituciones. Encontra el valor numérico. Y luego yo te mostraré la respuesta. A ver, a ver, a ver. Estamos por acá de vuelta. Recuerden, donde va la x debemos sustituir el número menos 2. Entonces, bueno, vamos a hacerlo nosotros primeramente acá. Este menos que está afuera, el queda allí. Dentro del paréntesis escribiríamos el menos 2. Listo. Y escribimos su exponente que es 4. Luego viene más 4. Acá viene la x. Donde está la x, abro un paréntesis, escribo el valor que me están dando, que en este caso es menos 2. Allí lo escribo. Y le coloco su exponente, que en este caso es 3. Ahí está. El signo menos. El 4. Y acá tenemos otra x. Allí abrimos paréntesis y escribimos el menos 2. Allí lo tenemos. Y le colocamos su exponente 2. Menos, que es este menos que está acá y luego viene la x. Entonces abrimos un paréntesis. Escribimos el número que nos dan, que es menos 2. Cerramos el paréntesis. Luego viene el menos 12, que viene a ser el término independiente. Fíjense que deben tener mucho cuidado. Cada vez que yo tengo una x, abro paréntesis, coloco el número que me dan, cierro paréntesis. Mucho cuidado con eso, porque si no siguen ese procedimiento, probablemente la respuesta no les salga bien. Por ejemplo, acá, menos 2 a la cuarta, sale 16 positivo. Pero por el menos que está afuera va a salir menos 16. Entonces, acá tenemos la sustitución. ¿Cómo nos queda? Menos, menos 2 a la cuarta, más 4 por menos 2 al cubo, menos 4 por menos 2 al cuadrado, menos menos 2, menos 12. Vamos entonces a resolver. Menos 2 a la cuarta, ok. Sale 16. Pero ojo, el negativo que está afuera, se mantiene allí, ¿lo ven? Allí lo tenemos. Ahora, menos 2 al cubo, sale menos 8. ¿Por qué menos 8? Recuerden que menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Qué significa esto? Menos 2 por menos 2, sale más 4. Pero más 4 por menos 2, sale menos 8. Mucho cuidado allí al multiplicar los 5. Menos 2 al cuadrado, sale 4 positivo. Muy bien. Y luego acá, miren, menos por menos, eliminamos el paréntesis y sale más 2. Y el término independiente, ¿ven? Acá entonces, siguiendo la secuencia, tendríamos menos 16, 4 por menos 8, sale menos 32, menos 4 por 4, menos 16, está el 2 y el término independiente. Acá ya está más fácil de resolver. Menos 16, menos 32, sale menos 48. Menos 48, menos 16, menos 64. Menos 64 más 2, menos 62. Y menos 62 menos 12, menos 74. Menos 74, entonces, es la solución de nuestro problema. En otras palabras, p de menos 2, que es lo que nos están preguntando, sale menos 74. p de menos 2 es igual a menos 74. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.